Este accidente de tránsito ocurrido en la avenida 6 de diciembre en el ingreso al comité del pueblo conmocionó a los capitalinos. En el siniestro está involucrado un bus que sería además el causante del hecho. Sin embargo, a decir de usuarios, esta es apenas una muestra de lo que viven a diario con el transporte público en Quito. Por ello ahora buscan respuestas por parte de las autoridades. Hay muchos carros que no deberían circular y simplemente circulan y no se sabe por qué. Eso debe ser que las autoridades no hacen absolutamente nada, se hacen de la vista gorda o reciben plata. Ese tipo de unidades tienen que salir del servicio definitivamente y que mejoren el servicio porque la gente necesita. No todo el mundo tiene la ventaja o la facilidad de tener un auto y se necesita el servicio público. Ante esta situación, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, asegura que solicitó que se fortalezcan los controles a las unidades de transporte público. He pedido a la Agencia Metropolitana de Tránsito, no solo en la Simón Bolívar, sino en todo el distrito metropolitano, reforzar los controles al transporte público. Se los he dicho primero al sector, se los he socializado para que no exista ninguna mala interpretación, pero al mismo tiempo se lo he exigido a la Agencia Metropolitana de Tránsito y están destinando un personal específico a esto, a responder a esto y a sancionar. Y obviamente nosotros estamos preparando estrategias como determinando cuáles son las empresas que más han incumplido las infracciones de tránsito, han incumplido en otros temas y vamos a sentarnos con ellos a encontrar una solución. Pérez explica también que en varias ocasiones se enfrentan a trabas judiciales cuando inician los procesos sancionatorios. Es trabajar también con fiscalía, con la parte legal, con los jueces, porque muchas veces la Agencia Metropolitana cumple su labor, o sea, a veces tenemos esa respuesta por parte de la parte jurídica que no nos permite o limita nuestro sector desde el punto de vista de control. Sin embargo, desde el Consejo Metropolitano se cuestiona que a la par se tenga previsto disminuir la cantidad de indicadores de calidad para el transporte público. Si van a reducir estos indicadores tendrían que hacerlo a través de ordenanza. Esto se aprobó a través de ordenanza y las cosas en derecho se hacen como se deshacen. Entonces es importante que nos socialicen la Comisión de Movilidad porque ya con estos 27 parámetros nosotros vemos una calidad lamentable en el transporte público. Y esto no es una solución, definitivamente no se debería reducir los parámetros. La ciudadanía en este momento lo que reclama es que exista un mejor servicio del transporte público. Hemos visto en los últimos días los accidentes de tránsito que se han dado por el transporte público, pero adicionalmente técnicamente sería una propuesta que hay que analizarlo con los expertos en temas de movilidad que en principio como Consejo Metropolitano deberíamos oponernos. Lo cierto es que según la Agencia Metropolitana de Tránsito, a pesar de que el transporte público representa menos del 1% de la flota vehicular que circula en Quito, este es el causante del 6% de siniestros viales. Gracias.